Mi gente bonita, bienvenidos a mi canal. Un saludo muy especial para todos ustedes el día de hoy. Los saludo con mis colitas, obviamente, y también con camiseta del Día de los Muertos. Sí, señores, es que andamos en octubre, así que yo ya me compré por aquí mi paletica del Día de los Muertos. Bueno, así le decimos nosotros, como una paleta. Entonces, aquí ya me estoy adentrando en esta celebración del Halloween, que de paso les cuento que en este país, en Estados Unidos, se celebra a lo grande. Les encanta hacerlo por lo alto. La gente, inclusive los adultos, les encanta disfrazarse, decoran las casas. Es realmente un gran, gran evento. Inclusive en Nueva York hacen un desfile grandísimo. Así que bueno, ya que andamos hablando de ese tema, cuéntenme ustedes qué disfraz piensan que debería colocarme. Cuéntenme qué ideas me pueden dar, qué opinan que sería chévere para que me disfrace. Y pues ahí miramos. Pero bueno, mijos, a lo que vinimos vamos el día de hoy. Así que quiero que me acompañen a escuchar este discurso muy importante y muy interesante del diputado de Noronha, donde habla acerca de este tema que ha sido muy controversial, de que sí, sí les apoyan y están de acuerdo con que se coloque o no se coloque la Guardia Nacional, que si están militarizando, que si no, que si el papel que tienen que desarrollar, que si aquí y allá. Bueno, en fin, es toda una polémica, así que por eso dije, este es un buen discurso que quiero escuchar. Además, después de la pronunciación que hizo el presidente AMLO, dándole su apoyo al diputado de Noronha, que ya sabemos que en sus discursos dice las cosas como son y que tiene muchísima fuerza. Como siempre les voy a dejar aquí en la descripción el link para que ustedes puedan ir al video original. Y también si quieren apoyarme con ese like, que se suscriban a mi canal y activen la campanita. Los espero en mis otras redes sociales, ahora sí, mijos, a lo que te truje chencha como ustedes me enseñaron. Muchas gracias, diputado presidente. Adelante, por favor. Hoy el doctor Noronha no iba a venir, lo había dejado en casa, pero la oposición, siempre hipócrita, siempre mentirosa, siempre golpista, sigue el guión de la Embajada de Estados Unidos. Porque dice aquí el PRD que la antesala del militarismo es que van tomando cada vez más poder, cada vez más presencia, ignorancia monstruosa. Lean de historia, excompañeros y sepultureros del PRD. Cuando los militares llegan al poder, cuando los militares llegan al poder, es por un golpe de Estado. Es por el uso de las armas en contra del gobierno legítimo. El presidente Madero fue tirado por un golpe de Estado, que se complotó, se fraguó en la Embajada de Estados Unidos, y le costó la vida al presidente Madero y al vicepresidente Pino Suárez, y se impuso Victoriano Huerto. En Chile, Pinochet llegó de la misma manera. El admirado Franco, admirado por los paniaguados, llegó también traicionando a la República y al gobierno civil. No llega el militarismo a través de un gobierno que le va confiando responsabilidades, sino llega rompiendo el orden constitucional, que es lo que promueven desde la Embajada de Estados Unidos y que la oposición ha venido apoyando. Esa es la verdad. Esa es la pura y absoluta verdad. Porque además aquí vienen a repetir el discurso que les hacen para justificar el tirar a un gobierno surgido del corazón del pueblo, democrático, con un 70% de respaldo popular. Yo vuelvo a preguntar, si la oposición todo lo que sostiene en tribuna es verdad, el pueblo, ¿por qué nos apoya? ¿Por qué nos respalda? Porque tiene no solamente un enorme respaldo al compañero presidente, sino que profesa, que es lo que más le arde a la derecha, un profundo amor y reconocimiento. Y ese amor, reconocimiento y confianza que hay al compañero presidente López Obrador se da por su tarea permanente de compromiso, de entrega. Esto que vienen a decir que llegaron a los archivos de la Secretaría de la Defensa, se les olvida el pequeño detalle, pequeñísimo, que también lo hicieron con el hermano país de Colombia, donde ganó Gustavo Petro, con el hermano país de Chile, donde también surgió un hombre del corazón del pueblo, que me parece que es medio tibión en sus posiciones. Ya vio que de nada le sirve, que Tomos el imperio no agradece. Debería haber eso la oposición. Y lo hizo también en Perú, donde su presidente también surgió del corazón del pueblo. Son posiciones golpistas. Pero hoy en día tiene muy mala prensa un golpe de Estado. Hoy en día tiene muy mala prensa que hagan un asesinato de un líder político y entonces hacen el lawfare, el golpe de Estado en nombre de la ley. Acusan de vínculos con el narco, acusan de corrupción, ahora de dictadura, una dictadura singular, donde pueden decir lo que quieran, donde pueden intrigar lo que gusten, donde pueden mentir, donde pueden tergiversar, donde pueden publicar las peores intrigas, patrañas, mentiras. Y nadie los persigue, nadie los acosa, nadie les inventa delitos, nadie los desaparece, nadie los asesina como si lo han hecho sus gobiernos. Cuando tuvieron la enorme responsabilidad y el honor de servir a la patria y lo que hicieron fue traicionarla permanentemente. Vuelvo a recordar que quien bañó en sangre al país fue Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa cuando usurpó la presidencia. Durante el gobierno usurpador de Calderón, los homicidios crecieron en 192.8%. No inventen. Esa es una cifra dura y pura. Con Carlos Salinas, 9.2%, ya lo había dado yo en tribuna. Con Cedillo, 31.2%. Con Fox, 1.6%. Con Peña, 59%. Ya dije, casi 193% con Calderón. Y por más que les arda con el compañero presidente ha disminuido 10%. Son las cifras oficiales. Los datos duros. Ha disminuido el secuestro 81%. Ha disminuido el robo 23.4% y el robo en combustible 91.8%. Sí, mi casa entraron ahí los amantes de lo ajeno que seguro me los mandó la oposición. Están vinculados al crimen organizado. Están organizados con las pandillas, con los maleantes. Es evidente que hacen todo para golpearnos. Pero miren, miren, como dice la canción, como dice la canción, el dinero no es la vida, es tan solo vanidad y solo se llevaron vanidad. No se llevaron nada. Aquí está mi integridad. Aquí está mi compromiso. Aquí está mi honestidad. Aquí está mi amor al pueblo. Así es que me hacen lo que el viento a Juárez. Igualito. Échenme otro asalto, por favor. Pero que manden unos asaltantes mejores porque había piezas de arte. Había libros. Eran paniaguados porque vieron los libros y corrieron. Dijeron de esos, no quiero ni uno. Le ponen la comedia. Había muchas historias. El día de la vida del movimiento paniaguado, por eso no quisieron llevarse ni uno. Ay, no, muy chistoso. Autos, 43.1 menos por ciento. Feminicidio, 51.7 por ciento menos. O sea que el compañero presidente se levante todas las madrugadas y a las seis esté en su oficina tratando todos los días los temas de seguridad. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas encabeza las reuniones de seguridad que también una, no solo una civil, sino una mujer, es la jefa del secretario de la Defensa y del secretario de la Marina en temas de seguridad pública. Dos civiles encabezan esta tarea y dos civiles están entregando resultados. Falta, falta para pacificar el país e hipócritamente vienen a decirnos aquí hipócritamente vienen a decirnos aquí que cuánto poder se le está dando al ejército pero si ustedes les dieron todo ese poder y hoy están haciendo otra vez tareas de paz que mucho les irritan porque ustedes hubieran querido que el aeropuerto en el lago de Texcoco lo hicieron las grandes compañías extranjeras y robaran al pueblo a más no poder. Se gastaron 65 mil millones de pesos solo en las dos pistas del aeropuerto del lago de Texcoco que no se terminó nunca y el aeropuerto Felipe Ángeles completo costó poquito más. Costó poquito más. Les digo que brincan como chinicuiles en Comal que no aguantan los argumentos. Pero para que vean que para todos tengo permítame el orador diputado Leónel Godoy con qué objeto Gracias presidente les pedimos le pedimos a la mesa directiva en especial a usted que ponga orden porque luego van a seguir ellos en el uso de la tribuna nosotros queremos escucharlos con atención Muy bien Muy bien procedente la moción de orden yo les suplico a todos los integrantes de esta asamblea que permitamos a todos y a todas las que están interveniendo en la tribuna que los escuchemos y que podamos entender cada uno de los argumentos escuchándolos Muchas gracias por poder atender esta moción Gracias Adelante señor orador A pesar de que no compartíamos los argumentos de los oradores iniciales los escuchamos con toda atención no se les interrumpió en ningún momento pero los compañeros de la oposición solo saben subir a leer el guión que les hacen en la embajada de Estados Unidos y dicen que son patriotas y dicen que son comprometidos claro te lo traducen en español porque en inglés sería el colmo que lo vinieras a decir además que tú no lo podrías hacer porque no da para eso tu formación es increíble que un diputado de Iztapalapa esté de tapete de la derecha eso es una vergüenza para el pueblo de Iztapalapa es una traición enorme al pueblo es un timbre de profundo desprecio que siente el pueblo de Iztapalapa por quienes están sirviendo a esos intereses bastardos yo les voy a pedir por favor a ver diputado vamos a evitar los diálogos y vamos a buscar escuchar a todos los oradores y a todas quienes intervengan en tribuna todos tendrán o todas tendrán la oportunidad de expresarse libremente aquí nadie va a reconvenir absolutamente a nadie además es una protección constitucional que cada uno tiene adelante señor orador señor diputado Fernández Noroño un diputado que fue del PRI a García Luna le preguntó que si sabía cuántos policías federales habían muerto durante la usurpación de Calderón en el primer año García Luna nunca supo y ese diputado del PRI le dijo ¿sabe por qué no conoce el número? porque no le importan esas vidas porque no le importa esa gente era un diputado espléndido no sé qué le pasó hoy está el movimiento Paniaguado y viene a decir aquí que los perros que tienen un hueso no ladran ni no sé qué otra cosa parece que hay perros que están pidiendo su hueso pero no se los vamos a dar porque vamos a seguir gobernando este país por muchas décadas porque efectivamente efectivamente se necesita mucha desvergüenza para escatimarle al pueblo no a nuestro gobierno la decisión de qué tenemos que hacer para pacificar al país ¿ustedes creen que es cómoda esta decisión a la que la oposición mientras gobernó nos llevó? ¿ustedes creen que nosotros quisiéramos que lo que está sucediendo en el país esté como está incendiado con niveles de inseguridad terribles que fueron generados por décadas de pobreza de injusticia de desigualdad de hambre de desesperanza de condenar al pueblo acabo de estar en Tijuana y en Ensenada hay familias que no tienen agua que no tienen electricidad después de 30 años de gobiernos de acción nacional y vienen a tribuna a decir que están preocupados por el pueblo no tienen vergüenza solo han sabido robar hacer negocios al cobijo del poder me decía alguien pero por qué les dice españaguados porque el diccionario dice que son los que hacen negocio al cobijo del poder no les falto al respeto en ningún momento ellos sí son ellos sí no han sido vividores del erario ojalá han sido vividores de traicionar al pueblo de rematar su patrimonio nacional de bañarlo en sangre de sumirlo en la más terrible monstruosa de las desigualdades y de las injusticias sociales y hoy que podrían darnos la mano para encontrar un camino común lo más sensato que yo he escuchado que se mete en esta minuta que hoy están cuestionando es que se destinen recursos para crear policías estatales profesionales pero que mientras tuvieron el gobierno y los fondos no las hicieron en décadas policías municipales bien preparadas capacitadas y bien pagadas que no lo hicieron en décadas hay policías municipales que no tienen ni seguridad social y vienen a decir aquí que están preocupados que no que los compre que no los conozca por eso cada vez se achican más electoralmente justo por eso miren vienen a decirnos aquí que solo nos quedan dos años lamentablemente es cierto solo nos quedan dos años del gigante Andrés Manuel López Obrador compañero presidente y extraordinario líder político del país ojalá pudiera estar más años al frente del gobierno pero la mala noticia es que van a tener muchos años de nosotros ustedes todos no van a volver a ver el triunfo en la presidencia de la república terminarán sus días y nosotros seguiremos gobernando este país nuestro movimiento así será así será yo me moriré también sin ver la derrota pero dejaré la herencia por décadas para que ustedes no regresen nunca más por hipócritas por corruptos por vendepatrias por golpistas por golpistas su jefe Claudio X González ya les cambió de nombre y ahora se llaman hundidos hundidos es un buen término es una buena definición me encantará su campaña hundidos estamos hundidos los queremos hundidos los veremos no eso no sucederá la verdad es que para nosotros que hemos luchado todo el tiempo por las libertades de nuestro pueblo y nuestra patria este difícil momento en que nos encontramos nos obliga a tener una visión realista porque en política se hace lo que se puede con lo que se tiene no necesariamente lo que se quiere pero una cosa si les digo sobre todo a nuestro pueblo bajo ninguna circunstancia los vamos a traicionar bajo ninguna circunstancia vamos a corrompernos y bajo ninguna circunstancia vamos a dejar de servir a la patria porque es una convicción que nos viene de décadas de lucha y por más que les irrite porque efectivamente tenemos un ejemplo grande en el compañero presidente López Obrador que a pesar de tener problemas de salud los trae de cabeza y no saben ni cómo hacerle ni cosquillas si tienen problemas de salud y vean cómo están imagínense que estuviera al 100% no existirían políticamente y para allá van con su mala cabeza con su torpe decisión con su arrogancia y su prepotencia con su racismo y su clasismo que creen que despreciando al pueblo van a ganar un solo voto larga vida al compañero presidente López Obrador larga vida a nuestro movimiento y larga vida al pueblo de México muchas gracias por su atención compañeras y compañeros yo quisiera tener la mitad de la energía que tiene el diputado Noronha para decir las cosas y para hablar sin pelos en la lengua y con la fuerza que lo hace o sea uno se da cuenta de que él no tiene miedo él no tiene miedo de nada literalmente no tiene miedo ni de que lo roben ni de que le digan ni de que le hagan no él está súper direccionado en su lucha y bueno pues hablemos un poquito de qué es lo que está sucediendo justamente se llamaba este discurso dictamen referente a lo de la Guardia Nacional entonces algunas personas primero se quejan de la inseguridad después dicen que no que no quieren que se involucre la Guardia Nacional porque entonces van a militarizar el país y entonces lo van a convertir en una dictadura y entonces siempre van a haber cosas detrás de ese tema el punto es el siguiente como el como el mismo diputado lo decía lastimosamente por dinero porque es realmente esa la razón pues hay un grupo de oposición un grupo que siempre va a estar en pro del bienestar propio y que va simplemente a seguir órdenes de Estados Unidos antes de que yo empiece a hablar de Estados Unidos ustedes saben que yo vivo acá en Nueva Jersey y que estoy muy agradecida con este país por abrir las puertas es un país de oportunidades yo no tengo nada en contra de los estadounidenses nunca he hablado nada en contra los estadounidenses son personas común y corrientes normales que trabajan y que bueno al fin de al cabo este país está hecho de inmigrantes estoy hablando de los que están arriba de los políticos de los que toman las decisiones de los que mueven las fichas lastimosamente su estrategia a través del tiempo ha sido esa generar golpes de estado en los diferentes países para generar guerras quedarse con los recursos y descontrolar todo alrededor y generar es inestabilidad lo han hecho en varios países lo intentaron hacer en bolivia por el tema del litio lo han intentado hacer en colombia ahorita que ganó el presidente petro antes de las elecciones estaban rumorando de que iban a hacer un golpe de estado a méxico se las han intentado meter por muchísimas partes y tampoco han podido para generar un golpe de estado y claro ahorita que el presidente hable que ha sido justamente todo este proceso de transformación de la 4T por todos estos años donde hay un presidente que no le lame los zapatos a estados unidos que no le lame las botas a estados unidos pues claro a ellos no les gusta que les pongan su raya que les pongan las cosas como son y pues por eso patrocina estos grupos golpistas para que generen oposición para que generen golpes de estado para que estén siempre en desacuerdo de todos los planteamientos que haga el presidente AMLO y su grupo de trabajo como dice aquí el diputado de Noronía también tanto que se están quejando o se habían quejado de lo que está pasando a nivel de seguridad de que por qué no colocan policía de que por qué no hacen este grupo de trabajo así y qué pasó con todos los años que estuvieron gobernando él habla con cifras y estadísticas reales de cómo el secuestro el robo de autos bueno todas estas cuestiones de inseguridad aumentaron en unas cifras exorbitantes cuando estaban en los gobiernos de los ya sabemos quiénes de los de ultraderecha de los mismos de siempre el mismo la misma maquinaria versus ahorita el presidente AMLO que claro hay que solucionar un montón de cosas todavía mijos porque es que cuántos años duraron haciendo las suyas robando y hundidos en la corrupción pues imagínense eso no se soluciona en tres años o seis años en un abrir y cerrar de ojos eso es un proceso pero se están mejorando las cosas e inclusive se están bajando esos porcentajes o sea ya ni siquiera están diciendo es que estamos subiendo un poquito no se están disminuyendo entonces uno dice las cifras lo dicen por sí solas esto es matemática pura y no hay nada que perderle y a diferencia de lo que decían los otros gobiernos no se están maquillando los datos porque estoy seguro que antes inclusive hasta tapaban más que todo lo que mostraban o querían mostrar antes cuando teníamos que creerle todo lo que decía el televisor antes cuando nos manipulaban por medio de los medios de comunicación que al fin y al cabo también estaban vendidos entonces como dice aquí el diputado no traicionen la patria o sea eso es súper fuerte lo que él está diciendo acá porque ahí es donde uno se da cuenta y dice guau o sea la forma en como él se los dice es que se está traicionando a Itzapalapa le decía ahí al otro busque usted viene acá y es el tapete sucio de los Estados Unidos o sea la fuerza con la que él habla y él habla y el no tener miedo a decir las cosas como él las piensa digo guau mis respetos para él y claro también lo que él comentaba de que fue hackeado el Sedena la Secretaría de Seguridad Nacional y que justamente hubo unos rumores de que se había hackeado y se había encontrado una información inclusive del presidente AMLO en donde se mostraba que él tenía unos problemas de salud sí se sabe esto desde antes inclusive también cuando él tuvo el ataque cardíaco bueno han habido ciertas cosas pero como dice aquí el presidente el diputado Noronha si eso es con problemas de salud imagínense ustedes que estuviera bien quien tiene la energía que tiene el presidente AMLO para ser una mañanera todos los días súper temprano para viajar para hacer para dirigir para estar pendiente no mi admiración completa de verdad mi admiración para los que tienen ese corazón de lucha por tantos años para realmente pelear por su patria y no dejarse pisotear por los demás no es fácil no es un trabajo nada fácil así que bueno aquí lo tienen como quien dice mijos relájense con este tema que no se va a militarizar el país sino al contrario se pretende generar estrategias de seguridad o no se supone que eso es lo que tanto pelean entonces pues mi gente me ha encantado este discurso sin duda alguna mi admiración para el diputado Noronha espero algún día poderlo ver de frente y decirle wow mis respetos tanta fuerza y tanto ejemplo para el pueblo americano porque somos un continente y especialmente para el pueblo latinoamericano así que interesante ustedes cuéntenme ustedes déjenme saber aquí en los comentarios qué opinan qué piensan de las palabras que utilizó este diputado y de todo lo que tiene que ver relacionado con este tema déjenmelo saber y recuerden que si quieren apoyarme es muy fácil lo único que pueden hacer es dejar su like suscribirse a mi canal y activar la campanita recuerden que los espero en mis otras redes sociales y también deseen la oportunidad de visitar mi otro canal recuerden que tengo dos canales de YouTube Alexa López Col y Alexa López Ol así que los espero para que estén por ahí en los dos canales muy activos y me puedan apoyar así que eso ha sido todo por ahora ha llegado la hora de decir mi frase favorita ustedes ya la conocen mi corazón es mexicano mi sangre colombiana nos vemos en un próximo video chaito chaito chaito